Luego de la salida de Fabricio Bassa como director deportivo del Atlas, el cuadro rojinegro ya tendía a su elegido para tomar las riendas en dicho cargo y se trata de Rafael Márquez, así lo aseguró el presidente del equipo Gustavo Guzmán.Queremos que sea el verdadero responsable deportivo, y de él colgarán cuatro o cinco áreas, fuerzas básicas, operaciones deportivas, naturalmente, el primer equipo y desarrollo humano, mencionó Guzmán para ESPN. La razón por la que Fabricio salió fue que le quedó muy grande el club, no tenía la capacidad por su juventud y falta de experiencia, agregó.El exjugador de los zorros sería presentado el próximo martes bajo el título de presidente deportivo por su amplia experiencia en el fútbol mexicano. Más noticias en MSN Los memes se robaron la jornada 3. Agarraron parejo contra todos. Fuente, referí. Más noticias en MSN Los memes de la serie Bassa Másστ papáforas Más noticias en MSN Los ésto3 Másashing en MSN Los haz astronávванos Más engagedunas en MSN Los rumores con FoCO no extraño En este panel tiempos que se llama La NSN Los canales